La temperatura a detalle el día de hoy llegaremos hasta oscilar los 27 grados centígrados y por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 18. Pero qué es lo que tendremos aquí en la Sultana del Norte en los siguientes 5 días de la semana. Preste atención el día jueves, se activa la posibilidad de precipitación aquí en nuestra ciudad, mínima que ronda los 9 grados centígrados, pero preste atención porque esta temperatura pudiera ir en descenso durante el día. La temperatura máxima que llegaremos hasta oscilar los 16 grados centígrados. Para el día viernes espera un cielo totalmente nublado, máxima de los 9 grados centígrados, será el día más fresco de la semana para que usted se prepare señora. Antes de salir de casa hay que llevar a los niños bien abrigados y por supuesto con anticipación. Además sábado, domingo y lunes tendremos un cielo totalmente despejado, mínimas que ronda entre los 4 grados centígrados, 13 y 14. Para el día domingo se irá recuperando un poco el termómetro, máxima de los 26 grados centígrados y máxima de los 25. A continuación pasemos rápidamente con la imagen de satélite para ver los fenómenos que en estos momentos nos están afectando en la República Mexicana. El sistema frontal número 11 se encuentra ubicado en el Golfo de México sin afectar. Además también el nuevo sistema frontal número 13 se encuentra ubicado ya afectando a distintas zonas. precisamente el día de mañana llegará con bajas precipitaciones y bueno pues tendremos una temperatura de los 4 grados centígrados aquí en la Sultana del Norte para que usted lo tome en cuenta. Vámonos a continuar con gente regia como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!